¡Glandia! De Coral, boquita tu boquita De Coral, de Coral, de Coral, de Coral, de Coral Oye muñeca bonita, y en la niña consentida Oye muñeca bonita, y en la niña consentida Tienes unos ojos, una carita, una sonrisita Un correcito, que me llenan de emoción Boquita tu boquita, de Coral, boquita tu boquita, de Coral Boquita tu boquita, de Coral, boquita tu boquita, de Coral De Coral, de Coral, de Coral, de Coral Oye muchacha bonita, y en la niña consentida Oye muchacha bonita, y en la niña consentida Eres delicada, y muy bonita, muy cariñosita Sentimental, y me alegra el corazón Pero lo que más me gusta de ti Pero lo que más me gusta de ti La Página Sonidera Donde encontrarán los mejores clubes de baile y música de barrio Boquita tu boquita de coral 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 Pa' que la bailen los mexicanos Los sonideros